sobre las mujeres y complicando aún más sus condiciones de vida. En definitiva, esta caída del apoyo estatal a la reproducción social perjudicó gravemente a las mujeres y a sus objetivos vitales. Es por ello que a día de hoy todas las demandas feministas que denuncian tal situación cuentan con un gran potencial progresista. Como decía al inicio, esto lo escribía Nancy Fraser en 2018, justo después de las primeras huelgas feministas globales del 8 de marzo. Y es por eso que en las filas de las invitadas para tratar estos temas, que creo que se describen bastante bien en este párrafo, no son una casualidad, son dos personas implicadas, muy implicadas en las huelgas feministas desde la práctica. Una de ellas es Verónica Gago, es militante de Ni Una Menos, docente de la Universidad de Buenos Aires y autora de La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, entre otros líos. Este pretende ser un camino hacia una teoría política de la huelga feminista. Gago ha reflexionado en torno a la capacidad de los feminismos para renovar en la práctica los diagnósticos de las formas contemporáneas de explotación y dominio, multiplicando el mapa de las luchas a nivel global y reconciliando el internacionalismo. Como escribe en su libro, una de las citas que recogimos porque nos parecía especialmente sugerente, los feminismos en lucha son una experiencia de masas clave porque atacan la estructura de subordinación y explotación en una zona sensible y estratégica, justo donde el neoliberalismo se articula con fuerzas reaccionarias en el orden de la familia, la sexualidad, los merecimientos de subsidios sociales, los trabajos no remunerados, las elecciones anti-immigrantes, etc. Por otro lado, contamos también con Julia Cámara, historiadora, activista feminista y militante de anticapitalistas y miembro de la Coordinadora Estatal de las Huelgas Feministas en España. Julia Cámara ha analizado de qué forma la crisis de la reproducción social situa a las mujeres en un lugar estratégico para la transformación y de qué forma se articulan las formas de conciencia y protesta de las mujeres en el contexto de esta crisis. Cámara cree posible afirmar que la huelga feminista es, en cierto modo, la forma marina de sindicalismo social lograda hasta el momento. Bueno, entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar al bloque de preguntas que elaboramos conjuntamente Paula y yo. Y en este caso va a ser Paula quien les lance las preguntas a las ponentes. Pues bueno, gracias Sara por la introducción y por invitarme hoy a acompañarte aquí y a todo el mundo que habéis venido hoy aquí. Y el primer bloque de preguntas está centrado en lo que se ha denominado desde algunos feminismos y lo que podemos hacer de la crisis. Y le cedo la palabra a Julia Cámara. Bueno, me oís bien, ¿no? Vale. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero, la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando Sara me escribió, ¿no? Para proponerme un poco la idea y enhorabuena por las jornadas porque, bueno, es una iniciativa a todas luces súper potente, ¿no? Que yo creo que este fin de semana van a salir de ahí cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, como decía ella, me había gustado estar ahí en Gijón con vosotras. Ha habido como una confabulación entre que ir de Zaragoza a Gijón es casi misión imposible, ¿no? En transporte público y, aparte, pues, salí del confinamiento ayer, así que tampoco se me era como mucho más fácil, ¿no? Pero, bueno, gracias por la invitación y vamos a intentar que, aunque sea así en este formato, sea más o menos ágil, ¿no? Bueno, yo creo que este debate, bueno, lo primero es enmarcarlo, ¿no? No lo tenemos en cualquier momento, ¿no? Sino que lo tenemos en un momento que tiene como un doble marco, que, digamos, subraya su importancia, ¿no? Por un lado, como el primer elemento sería, bueno, que estamos insertas de manera ultra evidente, aunque, pues, muchas lo veníamos diciendo ya desde hace años, ¿no? En la que posiblemente sea la mayor crisis sistémica multidimensional de la historia del capitalismo, ¿no? De los últimos tres siglos, ¿no? Esto, indicado con una situación de caos geopolítico a escala mundial, donde cada vez parece como más complicado distinguir lo coyuntural, ¿no? De las cosas como más trascendentes que sí que suponen cambios en las pautas evolutivas del neoliberalismo, ¿no? Y que genera, pues, como una situación, pues, eso, muy caótica, ¿no? Hemos vivido como lo que ha sido la paralización forzada de la economía a nivel mundial por la pandemia, ¿no? Lo que ha supuesto como un resquebrejamiento de la fachada de normalidad, de funcionamiento normal del capitalismo, pero, bueno, hay indicadores como mucho más profundos, de largo plazo, que no hacía falta la llegada de la pandemia hace año y medio, ¿no? Sino que ya estaban ahí y, de hecho, bueno, desde el movimiento feminista y otros espacios se venían nombrando ya desde hace años, ¿no? Como es el agotamiento de recursos, la terrorífica crisis climática, ¿no? El estrechamiento de las esferas que todavía quedan no subsumidas por la lógica del valor, ¿no? Todavía como no mercantilizadas o ajenas a las dinámicas de la acumulación del capital y una desaparición acelerada cada vez más evidente de lo que eran los remanentes del denominado primer mundo, ¿no? Parecía que aquí, incluso desde esta periferia europea, podíamos respirar con un poco de calma, de manera egoísta, ¿no? Y esto se viene viendo desde hace ya tiempo que era falso, ¿no? Esto ha llegado a una periferización del centro, ¿no? Una periferización del centro en términos geográficos, pero también en términos como mucho más transversales, ¿no? Yo creo que en la cuestión del trabajo se ve de manera clara, en la cuestión del trabajo femenino, ¿no? Se ve de manera clara como la precariedad y el empleo informal, que eran prácticas que antes se entendían como pertenecientes a los márgenes del sistema, ¿no? Bueno, un sistema que genera márgenes de manera necesaria, ok, ahora se está viendo cómo estudiantes han dejado de ser los márgenes y cada vez más son la norma, ¿no? Y la propia norma en sí misma se construye a partir de los márgenes, ¿no? Y como el último elemento de todo esto sería un resquebrajamiento de la legitimidad de las fórmulas que hasta ahora eran válidas para la gobernanza social, ¿no? Digamos que los mecanismos generadores de consenso o que permitieran a los gobiernos seguir, bueno, seguir gobernando, ¿no? Está en una pérdida, hay un resquebrajamiento de su legitimidad en paralelo a una pérdida radical de la fuerza que históricamente tenían las herramientas que las clases populares y las clases trabajadoras se habían dado para ejercer algún tipo de poder en la coordinación de fuerzas, ¿no? Es decir, digamos, una pérdida radical de fuerza de los grandes sindicatos en la mayor parte de regiones del mundo, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que aunque ya hacía tiempo que lo hubiéramos perdido la cuestión más simbólica aquí es la pérdida de fuerza de la socialdemocracia, ¿no? La desaparición de la socialdemocracia misma y ya no es más socialdemócrata sino con suerte social-liberal cuando no es algún nuevo tipo de neoliberalismo, pseudo-progresista, etcétera, ¿no? Esto un poco como marco de la crisis, ¿no? Aparición de nuevas fórmulas como vienen siendo los neoliberalismos totalitarios, ¿no? Esto que se ha denominado trumpismo, el fenómeno de Bolsonaro en Brasil pero también el auge de la extrema derecha, las experiencias en Pakistán y en India, ¿no? Que es como tratar de conformar un poco como una visión un poquito global, ¿no? Y sacándolo de nuestro marco más inmediato. Y como esto, y luego entramos si queréis, pero como todo esto no es, digamos, un algo abstracto sino que afecta de manera específica a las mujeres. Afecta de manera específica a las vidas de las mujeres, a las prácticas tradicionalmente ejercidas por las mujeres y a las responsabilidades que caen sobre las mujeres, ¿no? También afecta de manera específica a otros sujetos, como por ejemplo los sujetos migrantes. Pero bueno, como por centrarnos un poco, ¿no? Cómo esto afecta de una manera específica a las mujeres. Y la segunda pata del marco, ¿no? Que decía un marco por un lado con esta dimensión de crisis y la segunda pata del marco, que sería, bueno, comprender que nos encontramos en el rebufo o en la zona valle, porque no quiero decir en el reflujo todavía, ¿no? Pero cómo nos encontramos en el rebufo o en la zona valle de la mayor oleada de movilizaciones feministas que se ha vivido a escala internacional en muchísimo tiempo, ¿no? Yo diría que en décadas sin miedo a ser exagerada, ¿no? Con las huelgas feministas, como buque insignia, ¿no? Como, digamos, nueva fórmula, con incentos de coordinación internacional, con una capacidad y velocidad de contagio muy grande, implicando nuevos sujetos, desbancando actores tradicionales, pero no sólo con las huelgas feministas, ¿no? Y quizás esto es algo que aquí desde el Estado español hemos pecado en los análisis que hemos hecho en el último tiempo, ¿no? Como de verlo todo superado por la huelga feminista, cuando verdaderamente hay una cantidad de procesos en otras regiones del mundo que parten de la misma experiencia, pero que se expresa de otra forma, ¿no? Todo lo que son los procesos de feminización de la protesta, y si te centramos en el marco, no solamente las luchas específicas por el derecho al aborto, sino todas las movilizaciones gigantescas que ha habido contra los feminicidios en todo el mundo y contra las leyes que legitimaban las violencias sexuales, movilizaciones específicamente feministas contra gobiernos o presidentes, experiencias masivas de construcción de solidaridades entre mujeres en los canales migratorios, también en todo el mundo, articulaciones para sostener la vida a raíz de lo que se llamaba las cadenas de cuidados, ¿no? Y como, digamos, que los grupos de mujeres que se encuentran ni en uno ni en otro extremo de las cadenas de cuidados, sino un poco en los intermedios, ¿no? Se han ido organizando como para sostener todo eso, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que este marco, lo que nos permite un poco es también comprender por qué el auge ahora, ¿no? ¿Por qué el auge ahora? Pues por un lado, aspiraciones crecientes por parte de las mujeres en todo el mundo a vivir mejor, a vivir vidas mejores, y por otro lado, eso superpuesto a un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida de las mujeres por todos lados, ¿no? Y es en este doble marco, en intersección y en contradicción un poco donde, bueno, donde nos encontramos nosotras ahora y desde donde yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos pensando, ¿no? Porque, bueno, me parece como bastante importante situar el pensamiento siempre, ¿no? Y el segundo punto de la situación del pensamiento, y aquí entro un poquillo más en lo que nos pedía Paula, ¿no? Es cómo, es decir, ¿qué es eso de la crisis de la reproducción social, no? Obviamente no daría para explicarlo ni medio bien, pero veo que tardemos en quejar algunas ideas que me parecen importantes que tengamos en mente para entender la contradicción capitalista con respecto a la reproducción social, ¿no? Es una contradicción en la que básicamente el capitalismo se ve impelido a destruir, en pos de aumentar su margen y su velocidad de acumulación, los pilares que asegurarían su propia reproducción, ¿no? Es decir, hablábamos antes, ¿no? Cada vez hay menos espacios, no incorporados ya a la lógica de valor, cada vez hay menos espacios, digamos, vírgenes, ¿no? Por usar una metáfora muy explícita, tanto con respecto a los cuerpos de las mujeres como con respecto a las tierras colonizadas, ¿no? Es decir, cada vez hay menos espacios vírgenes disponibles para que el capital se apodere de ellos y extraiga más beneficio y por tanto tiene que tratar de aumentar su margen de beneficio atacando a cosas que a su vez le son necesarias para poder reproducirse, ¿no? Esto es una tendencia histórica generada en el capitalismo. El capitalismo siempre tiene como esta doble contradicción. Necesita de cosas que a su vez, si quiere ir a por beneficios inmediatos, necesita destruir, ¿no? Y esta contradicción se ha visto compensada históricamente con un doble mecanismo. Por un lado, el primer mecanismo de compensación que el capital ha ingeniado es la articulación de la división internacional del trabajo, es decir, ok, nos cargamos solo esta parte del mundo y así aseguramos, ¿no? El mantenimiento en otros sitios, división internacional del trabajo ligado a políticas colonialistas e imperialistas cada vez más fuertes, ¿no? Y el segundo mecanismo, digamos, de compensación de esta tendencia ha sido la imposición coercitiva de límites a su propio funcionamiento. Es decir, el propio capital necesitaba autoimponerse mecanismos coercitivos que le impidieran destruir aquello que necesita para poder seguir existiendo, ¿no? Es decir, esto Marx lo explica muy bien cuando analiza el desarrollo de las primeras leyes fabriles, ¿no? Dice, bueno, se da una situación paradójica en donde el capitalismo quiere, a su vez, explotar al máximo la fuerza de trabajo, sí, en aquel momento alargar al máximo la jornada laboral, hacer un trabajo lo más fuerte posible, etcétera, pero a su vez es consciente de que si hace eso se va a cargar a toda la población trabajadora, casi en una generación, y por tanto necesita autoimponerse una normativa que le impida actuar de esa primera forma, ¿no? Es como esta contradicción, ¿no? Y de pronto nos encontramos con leyes aprobadas por los propios estados liberales burgueses que ponen límites a lo que sería la libre práctica de funcionamiento del capital, ¿no? Esto pasa con la cuestión de la reproducción también. Se han ido poniendo leyes que, digamos, de manera coercitiva impiden que las dinámicas de acumulación ataquen las bases de reproducción del propio sistema capitalista. Es decir, esto siempre empujado no solo por un nivel de autoconciencia así de las expresiones en el poder, sino también debido a la presión de la correlación de fuerzas, ¿no? Ya como los movimientos de mujeres, ya como los movimientos populares, ya como, bueno, las luchas obreras también han logrado también imponer mejoras, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que estos consensos y estos contrapoderes están destruidos. Y aquí es donde vemos toda una serie de ataques directos extremadamente violentos en unas zonas del mundo más que en otras, pero cada vez más violentos en todos sitios contra aquellas garantías para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y vemos ataques a lo público, desmantelamiento de los estados del bienestar en el primer mundo, ataques a la sanidad y más en un contexto de pandemia mundial como la que vivimos, reprivatización, individualización de la gestión de las crisis y del mantenimiento de la vida, etcétera, ¿no? Es decir, no es tanto simplemente que se intente plegar sobre el hogar exceso heteropatriarcal la responsabilidad de la reproducción social, del mantenimiento de la vida, sino que el capitalismo necesita, en una de sus contradicciones, al mismo tiempo destruir esos pilares de la reproducción para poder ampliar beneficios a corto plazo, al mismo tiempo que preservar la reproducción, ¿no? Para preservarse a sí mismo. Es un poco como esta contradicción con la que funciona, ¿no? Y ahí el recurso a la familia, digamos que es uno más de una estrategia global. Un aspecto interesante, si me paso mucho de tiempo, me avisáis, por favor, que estoy aquí y no me estoy controlando nada. Un aspecto interesante de esta perspectiva es que nos proporciona, es decir, que el marxismo de la reproducción social nos proporciona una comprensión de la realidad, a mi entender, ampliada, ¿no? Por un lado, nos proporciona una comprensión privilegiada de los procesos contemporáneos de racialización, de violencia racial, los fenómenos migratorios, las violencias contra las disidencias sexuales y de género, etc. Pero, por otro lado, nos proporciona también una comprensión privilegiada de los procesos de explotación. El feminismo se constituye como un punto de vista privilegiado para analizar las condiciones de explotación contemporánea. Y yo creo que comprender esto, y comprender esto además, desde la teoría, desde una teoría apegada a las luchas, apegada al suelo, apegada a lo material, ¿no? Pero comprender esto, lo que significa en el plano teórico, barre de un plumazo como un montón de debates estériles, de confrontación absurda, ¿no? Que estamos viendo desde hace ya como un tiempo, ¿no? Porque no hay una frontera estanca, sino que hay una implicación entre lo moral y lo material, ¿no? Y esto no es nada nuevo, esto ha sido así siempre. Y si vemos, si hacemos un poco de recorrido histórico, lo vemos. Vemos el papel material que tiene la construcción moral de la familia burguesa, por ejemplo, en la transición al capitalismo, o en la misma etapa podemos ver las enormes implicaciones materiales que tiene la construcción ideológica de la infancia, ¿no? Es decir, la infancia como concepto ideológico, que es una construcción del siglo XVIII, y cómo esto tiene unas consecuencias innegables para las vidas, ¿no? Y en el momento en el cual, digamos que es como más evidente todavía, o al menos es un momento en el que es muy evidente, porque por un lado vivimos un momento de crisis, donde las costuras del sistema están a la vista, y por otro lado se está produciendo este resquebrajamiento de legitimidades que decía antes, ¿no? Donde fenómenos sociales, construcciones históricas, estaban pasando por naturales, que estaban naturalizadas, se están desnaturalizando, se están viendo como algo que no es producto de la naturaleza, sino producto de la historia, ¿no? Y yo creo que como con esto de fondo, como podemos entender, por ejemplo, por qué la lucha por el aborto en todo el mundo, ¿no? Pero pues fundamentalmente por citar los casos como muy sonados, ¿no? Argentina o Polonia, ¿no? Pero también en México están en muchos estados dando la batalla, en algunos países asiáticos, etcétera, ¿no? Decía, como la lucha por el aborto está siendo un proceso que a escala mundial ataca y cuestiona pilares básicos del neoliberalismo, ¿no? Es decir, ¿cómo no se trata solo de una cuestión moral, sexual, ni de una cuestión de autodeterminación del propio cuerpo? Que, ojo, si se tratara solo de eso, también sería importante, no significa decir que eso no sería importante, ¿no? Pero que ni siquiera es solamente eso, sino que se convierta además, por un lado, en una demanda de transición, ¿no? Porque luchar por el aborto implica luchar por servicios públicos dignos, implica luchar por mejoras sanitarias, implica luchar por un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que esto es además algo que los gobiernos y las crisis dominantes están comprendiendo perfectamente y cómo están enfocando las luchas por el aborto como experiencias concretas de autoorganización y construcción de contrapoder que necesariamente tienen que tumbar. Es decir, cómo las atacan como eso. Es decir, cómo algo que va mucho más allá de la propia autodeterminación de los cuerpos de las mujeres que evidentemente ya de por sí solo valdría la pena, ¿no? Sino que ellos están siendo capaces de comprender que se te duele mucho más y que está en juego mucho más y que una victoria de esas luchas es una victoria para el conjunto de la clase. Y por ir acabando, ¿no? Creo que necesitamos comprender y creo que vamos por el buen camino que hay un montón de mujeres increíbles y de producción feminista colectiva ultrapotente, ¿no? Necesitamos comprender el modo en el que las violencias específicas ejercidas contra las mujeres y contra las disidencias no son en algún modo un fenómeno aislado que tienen causas específicas pero que también tienen causas comunes a otras violencias y que están vinculadas a otras violencias en el capitalismo, ¿no? Y esto nos explica en parte por qué se ha producido semejante escalada de crímenes de género y por qué ahora esos son mucho más visibles desde 2008, ¿no? Desde el comienzo de la crisis que se dice, ¿no? Y cómo esta escalada de crímenes de género es inseparable de la destrucción de servicios públicos y de los servicios de protección social que se ha producido en los últimos años del aumento de la carga de responsabilidades y tarea de cuidados sobre las mujeres de la precarización absoluta que está viviendo el trabajo de producción social asalariado, ¿no? Pensemos en las maestras, las educadoras, las sanitarias, ¿no? Pero también a las trabajadoras, a las cuidadoras, a las internas, a las trabajadoras de la limpieza, ¿no? Y cómo son algunos de los campos laborales que más ataques están recibiendo en los últimos años, ¿no? Y cómo esto implica una reducción drástica para la mayor parte de las mujeres de la posibilidad de escapar de las violencias, ¿no? Rita Segato tiene una reflexión bastante interesante, ¿no? Que a mí me gusta como mucho traer a colación sobre la crisis de la masculinidad que ella explica cómo el aumento de violencia hacia las mujeres producida en la última década, ¿no? O un poquito más por parte de los hombres no sería necesariamente como una revancha contra el auge del feminismo sino que es respuesta a una situación en la que los hombres cada vez tienen más difícil ser hombres porque la masculinidad, la identidad del varón en el capitalismo es la identidad del protector y del padre de familia que sostiene económicamente, ¿no? Que sostiene el poder porque tiene el poder también en un sentido económico, ¿no? Y cómo la destrucción de las posibilidades materiales de que eso ocurra la precarización acelerada la pobreza, etcétera hace que la única forma que los varones siguen teniendo de reafirmarse como varones es la violencia física, ¿no? Entonces cómo hay una vinculación directa entre las violencias machistas y el resto de violencias producidas por el capital, ¿no? Y es aquí donde las luchas que parten desde la reproducción social adquieren una especial relevancia, ¿no? Todo lo que es la defensa de los servicios públicos, la lucha por la vivienda, la construcción de redes de apoyo mutuo, defensa del territorio, etcétera, ¿no? Es decir, estas luchas tienen la capacidad de frenar o al menos de ralentizar la destrucción de los límites puestos a la acumulación del capital pero sobre todo tienen la posibilidad de dar poder al conjunto de la clase para plantar cara y para dar la batalla, ¿no? Es decir, hay una construcción de un sujeto colectivo que vamos ya a nosotros mismos pero que está siendo en parte responsabilidad del feminismo, ¿no? Lo dejo aquí y luego en la segunda ronda Gracias Julia por la intervención y le pasamos aplauso Le pasamos el turno a Verónica Gago Bueno, recuerdo que la pregunta giraba un poco en torno a eso, ¿no? ¿Qué diagnósticos de la crisis desde los feminismos? Hola, hola ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias a Sara por haber tejido así toda la la posibilidad de estar conversando acá y bueno quisiera y agradezco también a Julia por compartir el panel la conversación Bueno, lo primero por ahí para decir en relación a esta cuestión del neoliberalismo que me parece que hay un punto por lo menos en América Latina es importante que es situar desde el origen del neoliberalismo y sus reconfiguraciones como respuestas siempre a ciclos de luchas ¿no? Es decir, el origen del neoliberalismo en América Latina en los años 70 es claramente una respuesta a que viene de la mano del terrorismo de Estado una respuesta a un alza en el ciclo de luchas obreras populares radicalizadas estudiantiles barriales sindicales etcétera ¿no? Es inescindible el origen del neoliberalismo en América Latina de una represión directa y por lo tanto no podemos comprender después el periodo de la llamada transición democrática sin los condicionamientos que pone ese origen violento del neoliberalismo y el proceso de endeudamiento externo que va a ser un condicionamiento muy material a lo que se llama proceso de transición democrática es ese tipo de condicionamiento también lo que prepara el más famoso más conocido neoliberalismo a los años 90 sintetizado con la frase del consenso de Washington que sabemos lo que significa en términos de políticas macroestructurales de recortes de privatizaciones de ajustes muy fuerte en toda América Latina a inicios de los 2000 hay en distintos países y creo que organiza una secuencia regional una serie de levantamientos protestas que tienen una capacidad política popular de deslegitimar justamente la agenda y las políticas de austeridad neoliberal y a partir de ahí empieza digamos con este siglo una serie de debates de qué significa también un post-neoliberalismo tanto en términos de capacidad de política pública de algunos gobiernos como de organización social de los movimientos y de estructuración de esos movimientos en otras maneras de organizar la reproducción de la vida creo que lo que empiezan a instalar los feminismos y en particular a partir de en América Latina de estos últimos años con lo que a algunas de nosotras nos gusta llamar feminismos de masas es justamente una capacidad de ir analizando e ir demostrando cómo hay una intersección evidente entre las violencias machistas y las violencias económicas y las violencias institucionales y las violencias racistas y las violencias en el ámbito laboral y las violencias del extractivismo creo que el feminismo cuando se masifica se radicaliza por lo menos me parece que en América Latina pero no solo en América Latina podemos pensar cómo se ha venido dando esa amalgama entre radicalización y masificación del feminismo y creo que tiene que ver con una posibilidad de ir más allá de la denuncia de las violencias domésticas en el sentido de sacar las violencias domésticas del confinamiento de los hogares y del confinamiento de las relaciones interpersonales y de tener la capacidad y también la astucia política y hacer pedagogía feminista a nivel colectivo de cómo es inentendible e incomprensible esas violencias domésticas sin conectarlas con esta trama de violencias estructurales que tienen que ver con las violencias neoliberales creo que ahí tenemos un punto fundamental que es cómo estas lecturas del neoliberalismo de sus violencias estructurales de la reestructuración extractivista del neoliberalismo empieza a ser analizado comprendido y confrontado desde los feministas y cómo estas formas de diagnóstico del feminismo son no sólo analíticas teóricas abstractas sino que se comprenden a partir de vivenciar situaciones de violencia cotidiana entonces ahí creo que también hay algo muy importante que han hecho los feminismos en distintas experiencias y expresiones que es de ponerle digamos cuerpo y análisis concreto a cómo se aterriza la violencia neoliberal y cómo construye esta interrelación entre distintas violencias creo que en ese sentido la huelga feminista ha sido muy importante porque ha puesto de relieve y en primer lugar la comprensión de lo que significa el trabajo en la actualidad y justamente de incluir cuerpos del trabajo de incluir experiencias laborales que históricamente han sido desconocidas y desvalorizadas como trabajo pero que además hoy son las mayoritarias en general lo que se conoce con el término precarización del trabajo lo que ha dicho el feminismo es de nuevo ponerle narración cuerpo como decimos nosotros concretas a qué significa esa precarización que es vital que es existencial y que es también laboral y poder visibilizar cuáles son esos trabajos que sostiene esta maquinaria neoliberal predatoria y extractivista y en qué sentido está anudado a las violencias que llamamos machistas sexistas creo que lo que se ha ido construyendo en estos años es una comprensión muy concreta muy al ras digamos de nuestras vidas cotidianas de cómo se articulan colonialismo patriarcado y capitalismo eso que parecen tres grandes categorías muy gigantes o muy abstractas creo que lo que se ha ido tejiendo como parte de las pedagogías feministas es una comprensión muy corpórea muy situada muy a la mano de lo que vivimos en el día a día de cómo esa intersección de violencias la podemos encontrar en situaciones cotidianas creo que eso es una de las cosas más interesantes en términos del antineoliberalismo concreto y práctico y no sólo digamos ideológico que podemos encontrar hoy en las experiencias feministas masivas colectivas y demás creo que todo esto lo que ha hecho es justamente poner como a los feminismos a la digamos en la primera línea por decirlo así de muchas de las de las luchas en los últimos años ha tenido una capacidad insisto de construir alianzas políticas creo que ese ha sido otro de los puntos claves que que logran explicar esta masificación del feminismo hay varias líneas de proceso que se dan en simultáneo y que para nosotras desde Argentina ha sido fundamental en la experiencia por un lado como digamos el feminismo ha sido una conmoción al interior de organizaciones ya existentes organizaciones campesinas organizaciones sindicales organizaciones estudiantiles que justamente han muchas compañeras en esos lugares han tenido otra posición de fuerza a partir del feminismo han pensado y practicado el feminismo desde esos lugares a la vez reivindicando su pertenencia a esas estructuras y conectando esas estructuras digamos con estas dinámicas de luchas feministas también han surgido una cantidad enorme de colectivas y de agrupamientos nuevos desde colectivas migrantes colectivas de trabajadoras precarizadas colectivas campesinas indígenas que se estructuran a partir del feminismo muchas otras también que son podríamos decir de las tradiciones más antiguas del feminismo que han sido también desbordadas por esta masificación del feminismo entonces creo que ahí hay por lo menos tres líneas de confluencia si tenemos que pensar cómo se va componiendo y nutriendo esta masificación del feminismo y creo que lo interesante es cómo eso se ha logrado a partir de un enorme trabajo político de alianzas de ir construyendo para construir la huelga pero también para sostener las asambleas para sostener distintos conflictos para ir incluyendo distintas dinámicas de organización al interior del feminismo cómo se ha logrado construir e insistir en estas alianzas políticas que bueno para mí producen un mapa muy transversal de lo que nombramos hoy cuando nombramos el movimiento feminista y que es transfeminista para nosotras y que bueno insisto tiene estos componentes sindicales con mucho protagonismo de las trabajadoras sexuales de las educadoras y de las generaciones jóvenes que la experiencia de subjetivación en el feminismo ha sido una experiencia de politización enorme entonces creo que tenemos que pensar en todo este acumulado de los últimos años que se ha visibilizado también como elementos de diagnóstico frente a la pandemia es decir para nosotras es muy importante una y otra vez decir qué hubiese sido esta pandemia sin toda esta práctica y este vocabulario de los feminismos para leer lo que está pasando para hacer diagnóstico de a qué nos enfrentamos ¿no? y ahí bueno la reproducción social como elemento clave creo de nuevo que ha sido algo que hoy digamos lo manejamos en unos lenguajes digamos más conocidos o más difundidos gracias a esta práctica ¿no? de pedagogía feminista que se ha hecho durante todos estos años y ahí creo que hay tres cuestiones por lo menos que desde acá estamos insistiendo mucho para pensar este momento de crisis que es qué pasa con el trabajo qué pasa con la deuda doméstica y externa y qué pasa con la vivienda ¿no? para nosotras son tres vectores en los que podemos leer de manera concreta esta crisis de la reproducción social y qué tipo de ofensiva del capital vemos en plena pandemia desplegarse ¿no? es decir si podríamos situar en el trabajo en la deuda y en la vivienda tres campos de batalla ¿no? en los que vemos un intento del capital justamente o podríamos decir de cómo el neoliberalismo se está reconfigurando en términos de avasallar digamos estos espacios de la reproducción social y de aliarse digamos con fuerzas conservadoras o neofascistas en este momento ¿no? y acá vuelvo a la tesis inicial ¿cómo pensar que cada vez que el neoliberalismo muta se reorganiza en este momento estamos pensando se alía con estas fuerzas conservadoras es porque responde a un ciclo de luchas que lo ha impugnado ¿no? entonces no es casual leído desde el feminismo desde los feminismos que en este momento el neoliberalismo mute o intente mutar o intente reconfigurarse en alianza con estas fuerzas conservadoras retrógradas neofascistas justamente porque la impugnación que vienen haciendo los transfeminismos tiene que ver con este anudamiento que ustedes traían entre formas de explotación moralidad entre las maneras en que el movimiento feminista ha impugnado el vínculo entre trabajo precario y mandatos de género entre endeudamiento y financiarización de la vida cotidiana por nombrar dos grandes títulos entonces digo algo solamente estos tres puntos de trabajo deuda y vivienda para que después no quede tiempo para charlar creo que en la cuestión del trabajo hoy lo que vemos es justamente una reconfiguración acelerada ¿no? si pensamos la cantidad de horas la disputa en la jornada de trabajo que hoy vemos ¿no? la cantidad de horas que nos pasamos trabajando lo que significa para alguna posibilidad de quedarse en su casa que ha sido tan discutido durante la pandemia y quienes no una reconfiguración podríamos decir de las movilidades y las inmovilidades de qué trabajo es remunerado y qué trabajo no es remunerado nosotras con Lucy Caballero lanzamos esa imagen que nos parece muy útil para pensar que es la de la casa fábrica ¿no? en diálogo con feministas también de los años 70 que reivindicaban pensar la casa como las fábricas de las mujeres hoy lo que nosotras vemos es una fusión ¿no? de esas espacialidades laborales y vemos que lo doméstico justamente que lo doméstico no es solo la casa sino pensamos en territorios domésticos que son más que la casa justamente lo que se está dando es una guerra por esta reproducción social es en lo doméstico donde se está gestionando la crisis cotidiana y por tanto es lo doméstico donde la penetración financiera la capilarización del endeudamiento como mecanismo de gestión del empobrecimiento colectivo es donde se está dando de manera más agresiva ¿no? entonces esa articulación entre deuda trabajo casa y vivienda y mandatos de género para nosotras es fundamental tanto porque es lo que hoy nos permite leer este acumulado de luchas y de conceptualizaciones que vienen haciendo los feminismos en este último tiempo ¿cómo? porque nos plantea hoy pensar pero creo que esto va a ser la segunda parte ¿qué estrategias qué reivindicaciones y qué herramientas y qué tipo de luchas estamos hoy digamos urgidas ¿no? de organizar de estructurar de relanzar frente a esto que parece como un avance digamos aceleradísimo del capital y del neoliberalismo en sus fases más conservadoras por dar vuelta digamos y por reconfigurar y por neutralizar todo lo que los movimientos feministas en su sentido de feminismos populares migrantes periféricos etcétera han venido puesto en cuestión venido poniendo en cuestión han de alguna manera revolucionado en su capacidad de conmocionarlo todo y a la vez bueno ¿qué significa hacer estas luchas políticas y colectivas en un momento de crisis enorme? Entonces dejaría por acá para que podamos tener segunda roda y también preguntas muchas gracias por la intervención y por la transición que me has facilitado al segundo bloque que como has mencionado es acerca de las estrategias entonces partiendo un poco de esta radiografía que nos han ayudado tanto Julia como Verónica a hacer del contexto actual ¿qué estrategias proponemos para que la fuerza acumulada por el movimiento feminista no se disuelva? Un poco queríamos también compartir Sara y yo de dónde nacía esta pregunta y este bloque y es de que algunas personas nos hemos estado preguntando en los últimos meses desde el movimiento feminista realmente qué papel tenía que jugar ahora la herramienta de la huelga feminista que parece que a veces sea un poco delicado poner en cuestión su omnipotencia porque bueno porque ha sido un hito súper crucial en la historia del feminismo pero también como señalaba Julia en su intervención nos hallamos un poco en el rebufo o en la zona valle de una gran oleada de movilizaciones pero por lo menos en el Estado español no estamos ya tanto en la cresta de la ola y el contexto ha cambiado entonces qué hacemos un poco con esa herramienta de qué manera podemos actualizarla ampliarla repensarla o complementarla sin renunciar a ella y las preguntas más concretas que queríamos lanzar son si podemos ir más allá de las huelgas feministas pero partiendo de ellas cómo prolongar la huelga feminista sin perder su carácter estratégico y qué campos abiertos hay hoy para este feminismo de la reproducción social del que habéis estado hablando las dos entonces le cedo la palabra a Julia Vale gracias Paula bueno yo decir que si logramos dar respuesta a esto aquí en un cuarto de hora cada una vamos no sé ya me doy mi misión por cumplir en la vida no ya en serio bueno no sé yo tenía como apuntadas algunas ideas voy a intentar ser un poquillo madura porque en la primera intervención también bueno no sé si estáis funcionando con turno de debate pero en todo caso dar pie si estáis funcionando así que haya hueco y voy a hablar aquí también un poco desde ya lo siento por Verónica desde algunos debates que están teniendo aquí y en concreto en el estado español al menos las primeras ideas que quiero soltar supongo que también habrá como muchas cosas en paralelo entonces quizá pueda ser interesante también ahí comparar yo creo que ahora mismo como en este rincón del mundo las feministas parece mostrar algo así como encajonadas entre un triple vértice como el primer lado sería como poner lo que ha sido la agenda del movimiento las energías del movimiento y todo el capital político del movimiento al servicio al servicio de reformas legislativas que bueno que al final más allá de lo importante es que puedan ser constriñen nuestras demandas a un posibilismo triste y jurídicamente arreglado teniendo que tragar con el abandono que estas reformas legislativas suponen el abandono o la estigmatización de las más precarias entre nosotras y estoy hablando de bueno de las compañeras trans de las trabajadoras sexuales estoy hablando de las mujeres migrantes etcétera pero ese sería como el primer eje del vértice el segundo eje del vértice por el que optan otras compañeras ¿no? es bueno al final de manera voluntaria involuntaria consciente o inconsciente quedar reducidas a algo así como una mala repetición de manifestaciones o de performances estéticas de declaración de intenciones que como declaración de intenciones mola mucho pero que no construyen poder alguno ¿no? y como un tercer eje del vértice que sería bueno autolimitarnos a la construcción de redes e iniciativas individuales o que son útiles para grupos reducidos de personas ¿no? pero que suponen abandonar indirectamente el empuje por cambios sistémicos ¿no? y yo creo como que el impasse ahora en que nos encontramos tiene que ser capaz de dar respuesta a cómo superamos este triple vértice ¿no? es decir cómo salimos como de ahí y somos capaces de ser ambiciosas como lo hemos sido estos años y de ser efectivas ¿no? y de ser poderosas ¿no? en un cierto sentido porque los gestos que les vuelvan feministas no han sido ninguna de estas tres cosas ¿no? por un lado han sabido establecer una diferenciación que creo que es fundamental y que lo ha sido siempre entre el movimiento y la institución ¿no? esto no significa que no pueda haber algún tipo de diálogo o de lo que sea ¿no? pero el movimiento tiene tareas y tiene formas que son necesariamente distintas a las tareas y a las formas de la institución la responsabilidad de la institución es escuchar al movimiento ¿no? es obedecer al movimiento si se quiere ¿no? pero el movimiento tiene que tener autonomía no puede volcarse en hacerle el trabajo a la institución y tiene que tener marcos propios y no puede funcionar como lobby de presión ni como cantera de asesoras ¿no? vivimos esto ya en este país hace 40 años vivimos lo que supuso la experiencia de los gobiernos primeros del Partido Socialista y la computación de los cuadros del movimiento feminista de entonces para la incorporación como asesorías a la parte del Estado etcétera y esto no funcionó ¿no? y bueno yo creo que que tenemos como que superar ese paradigma ¿no? por otro lado ¿no? como respecto al segundo respecto al segundo eje del vértice ¿no? es cierto que todo compromiso es una toma de postura ¿no? es una toma de posición pero no militamos no estamos en el feminismo para demostrar nuestra toma de posición estamos en el feminismo para transformar cosas ¿no? para conseguir vidas mejores para todas las mujeres y para todas las personas ¿no? y ahí también creo que que es como muy fácil que de manera involuntaria se acabe cayendo en un no hacer política sino estética ojo no digo que la política no pueda ser estética no hacer política sino estética ¿no? y conseguir hacer política y no solamente estética yo creo que es uno de los grandes retos en esta etapa histórica tan absolutamente mediada por el espectáculo ¿no? la autodemostración de nuestras posturas de nuestra existencia y de nuestro compromiso es importante es una declaración de intenciones de cara afuera y es empoderante de cara adentro pero no podemos quedarnos en la autodemostración de nuestras posturas ¿no? tenemos que movilizarlas en un sentido útil políticamente y luego como respecto al respecto al tercer eje del vértice ¿no? yo creo que que es un poco el resultado de que la pandemia ha estrechado nuestros marcos de acción ¿no? todo ha quedado como la interacción social ha quedado totalmente castrada nuestras posibilidades de pensar en el más allá físico muy limitadas ¿no? y es cierto que además hay necesidades urgentes de sostener la vida que nos rodea ¿no? como la más próxima la más inmediata la del barrio la del colectivo la de la familia etcétera ¿no? pero tenemos que pensar cómo ser capaces de trascender esto de no ahogarnos en la mera supervivencia en el sentido de supervivencia en su sentido más estrecho y de conseguir que los espacios de sostenimiento de la vida de cercanía que hemos levantado este año y medio y estoy pensando en las redes de apoyo mutuo en las redes vecinales en cómo muchísimos colectivos feministas se han transformado para hacer tareas de recogida de alimentos de cuidado de personas enfermas etcétera y cómo conseguimos poner en transición todos esos micro dispositivos ¿no? a una estrategia más amplia que rompa la barrera de lo inmediato y de lo próximo sin renunciar a ello yo creo que es como uno de los grandes de los grandes retos ¿no? y ahí yo creo que de lo que ha sido la experiencia como concreta de construcción en la práctica de las huelgas feministas hay como tres aspectos importantes ahora mismo ¿no? el primero de ellos que es y esto lo hemos repetido todo el mundo yo creo en los últimos tres, cuatro años de una manera exagerada pero no por repetido deja de ser cierto ¿no? que es comprender el feminismo como una escuela de militancia y como una escuela política ¿no? que no que no se para en sí misma por así decir ¿no? es decir las mujeres construyen la huelga y no se quedan en la huelga ¿no? no, no, no el fin no es la huelga la huelga es la mediación ¿no? y esto es un poco lo que yo creo que podemos incorporar de las huelgas feministas a nuestras prácticas feministas ahora en este contexto de pandemia ¿no? conseguir que todas esas estrategias locales todos esos dispositivos en lo micro no sean el fin no sean el objetivo sino que sean un medio y que sean además un espacio de transición ¿no? la segunda idea traída como desde la experiencia de las huelgas feministas el feminismo es decir nosotros hemos construido y eso tiene mucho que ver yo creo con algunas de las cosas que decía Verónica ahora ¿no? hemos construido un feminismo que es superador de sí mismo es decir yo escribí hace ya unos cuantos años ¿no? un feminismo que no habla solo de feminismo que está siempre autorrevolucionándose que no se autolimita y que trasciende los marcos de lo que en un digamos una comprensión clásica habría sido estrictamente el feminismo como algo sectorial nuestro feminismo trasciende la sectorialidad ¿no? es un feminismo que se supera a sí mismo y aquí la perspectiva de la reproducción social de la que hablábamos antes yo creo que es uno de los motivos ¿no? y la tercera cosa que me he traído desde las huelgas es un feminismo que rompa como fueron capaces de romper las huelgas con el monopolio de legitimidad de las burocracias es decir necesitamos romper con el monopolio de legitimación de las burocracias no solo de las burocracias sindicales también de otras muchas burocracias de las propias burocracias que en algunos espacios y en algunos sitios existen dentro del movimiento feminista ¿no? y que son limitadoras de nuestra potencia de nuestra potencia colectiva ¿no? y como el feminismo de las huelgas feministas ha sido un campo directo de confrontación por un lado con las burocracias que limitan la potencia del movimiento y por otro lado de confrontación directa con el Estado y con sus instituciones de clase ¿no? de confrontación directa con la judicatura que yo creo que bueno lo estamos viendo es para internacional ¿no? pero además en este país de herencia franquista sin depurar es uno de los principales problemas serios que tenemos de confrontación directa con la policía de confrontación directa con los efectos en muchísimas regiones del mundo de confrontación directa con las instituciones religiosas ¿no? yo creo como que traer de vuelta estos tres elementos que pusieron encima de la mesa las huelgas feministas nos ayuda mucho a pensar cuáles tienen que ser las características de un feminismo todavía más amplio ¿no? un feminismo superador de cinismo decía que aborda toda opresión de manera combinada ¿no? y aquí retomo lo de las alianzas que decía Verónica que me parece una de las cuestiones fundamentales de este periodo ¿no? es decir un feminismo que aborda toda opresión de manera combinada porque su ambición no es conseguir un poquito de mejora para un porcentaje concreto de la población ¿no? porque es un feminismo que es portador de vidas mejores para todas las personas ¿no? y que ha logrado conseguir que temas que antes no eran feministas ahora sí lo serán como es la cuestión de la vivienda ¿no? o aquí quizá todavía parcialmente pero como la cuestión de la deuda también ¿no? pero yo creo que con la vivienda aquí en el este español lo vemos clarísimo y como es un tema que sí ok estaban las mujeres en primera línea pero nadie la problematizaba como un problema feminista ¿no? y ahora yo creo que es un consenso bastante generalizado a nivel social que el problema de la vivienda es un problema del feminismo también y que es una cuestión de violencia contra las mujeres y que es una cuestión para la que el feminismo porta respuestas y ahí vinculado de nuevo con la capacidad de establecer alianzas ¿no? y yo sí que confío bastante en este sentido creo que en el estado español estamos sabiendo o empezando al menos a saber ver esto creo que hay una serie de iniciativas que se están lanzando en el último periodo que lo ejemplifican bueno yo creo que las jornadas que montáis este fin de semana son una de ellas ¿no? pero aquí tuvimos unas jornadas en Zaragoza hace uno o dos meses si no me equivoco que también iban como en este sentido las mesas que ha tenido la edición del Histórico y el Materialismo en Barcelona también ponen sobre la mesa como esa perspectiva de las alianzas ¿no? bueno y como otras compañeras que han hablado o que van a hablar estos días ahí en Gijón ¿no? como Laura Macaya u otras que yo creo que también están poniendo o Clara Serra ¿no? que están poniendo como en la mesa la cuestión de las alianzas de una forma que lo que viene a decir es que hacemos feminismo no tanto por lo que somos sino por lo que queremos ser y por las vidas que queremos construir para todas ¿no? y eso es lo que nos permite el establecimiento de alianzas ¿no? porque entendemos una crítica no moral sino política a la opresión y porque entendemos que el rol social de las mujeres que nos lleva a la calle que nos lleva a organizarnos que nos lleva a identificarnos entre nosotras es eso es un rol social no es ningún tipo de esencia y es un sujeto construido construido históricamente ¿no? entonces yo creo que esto es como una de las grandes cuestiones de ciclo que tenemos como que estar siempre como dándole vueltas pero que seguramente es como uno de los elementos ¿no? y luego en el sentido en el que venía la pregunta ¿no? ¿cómo partimos de las huelgas feministas? bueno yo creo que es imposible no partir de las huelgas feministas al menos que estés haciendo algún tipo de no sé cuestión como muy o energizada muy institucional si tú estás construyendo desde lo que ha sido la experiencia del movimiento real es imposible no partir de las huelgas feministas para mí la pregunta no sería tanto ¿cómo partir de las huelgas feministas sino cómo llegar ¿no? a un modelo es decir cómo llegar a una experiencia mejor perdóname cómo llegar a una experiencia ampliada de lo que supusieron las huelgas feministas ¿no? y yo creo que ahí hay que partir desde las luchas concretas y hay que partir desde el establecimiento de esas alianzas entre las experiencias que ya se están dando ¿no? para mí bueno una de las cuestiones fundamentales y voy cerrando ¿no? para no enrollarme mucho una de las cuestiones fundamentales es comprender cómo al poner en primer plano la reorganización de los tiempos y de los trabajos el feminismo se ha propuesto como portador de una propuesta estratégica de emancipación para el conjunto de la humanidad ¿no? ahora decimos estratégico todo el rato que parece que esto como que queda como que queda muy bien ¿no? y realmente solo lo será si construimos movimiento que acerque esa propuesta ¿no? pues bueno yo creo que ahora mismo las luchas de defensa de la vida que se están levantando están relativamente claras creo que hay como una lucha fundamental por los derechos civiles de todas las personas y me estoy refiriendo a la lucha contra el racismo y contra las leyes racistas y contra la ley de extranjería y contra los cíes ¿no? sería como uno de los palos ¿no? y contra las políticas migratorias y fronterizas asesinas que tiene el Estado español que son absolutamente genocidas y que el Partido Socialista lleva perpetuándolas durante décadas esto por un lado creo que hay otra lucha en defensa de la vida que es la lucha contra el miedo contra la violencia y por vidas dignas de todas las personas LGTBIQ y lo estamos viendo recientemente con la oleada movilizatoria ¿no? y creo que hay otro campo de lucha de defensa por la vida que son las personas que se están autoorganizando en los nudos de en los núcleos de explotación y en los centros de trabajo sean formales o informales ¿no? entonces es ahí yo creo donde tenemos que establecer las alianzas y es seguramente a partir de la implicación de todo eso como podamos llegar a una fórmula ampliada de lucha de lo que ha supuesto la huelga feminista ¿no? que nunca nunca debe ser como la precondición sino siempre un poco la meta ¿no? y por eso cuando creamos la página web en 2017 imitando a las compañeras argentinas y algunas otras quisimos llamar a la página web hacia la huelga feminista ¿no? y no huelga feminista porque decíamos que siempre estábamos diendo hacia ella y que siempre hay siempre estamos como en ese camino ¿no? no queremos estar en el camino eternamente sabemos que la huelga feminista solo fue el medio o solo es el medio ¿no? pero bueno yo creo que aquí lo dejo y ahora podemos comentar si quieren gracias Julio me pasó la palabra Verónica otra vez muchas gracias bueno a ver son varios planos primero diría que una y otra vez estamos digamos frente al desafío de cómo el feminismo los feminismos y sus prácticas en concreto son formas que están confrontando permanentemente en distintos espacios en distintos lugares los intentos de gestión patriarcal racista filantrópica y extractivista de la crisis que estamos viviendo eso me parece como una línea digamos general ¿no? lo que podemos lo que podemos ver como batallas concretas en cada uno de los lugares yo ahí no entraría con la discusión fin medio es como el feminismo en sus prácticas está confrontando esos intentos de gestión de la crisis que son insisto patriarcales racistas a favor de la austeridad extractivistas y filantrópicos ¿no? y mostrando que esta crisis es una crisis sistémica a partir de confrontaciones concretas en ese sentido desde el inicio creo que venimos diciendo que la huelga es un proceso ¿no? es un momento muy importante porque nos ha permitido una coordinación en términos internacionalistas globales porque ha permitido ir de alguna manera estructurando una acumulación de fuerzas de lucha y también como dicen las compañeras de Chile en esa expresión que me parece muy sintética nos ha permitido ir organizando un programa una dimensión programática contra la precarización de la vida en ese sentido no quiero dejar de recomendar un libro que acaba de publicar la coordinadora 8M de las compañeras de Chile que se llama la huelga feminista va donde me parece que se lee y se recoge una cantidad de materiales de esto que decimos como proceso político todo lo que va acumulando y desplegando y poniendo en evidencia lo que significa ir construyendo la huelga como elemento de esta masificación y radicalización de los feminismos que ha significado que esta huelga podamos hoy nombrarla como huelga general y feminista que significa que hablamos de huelgas que son plurinacionales que son transfeministas es decir todo ese proceso colectivo de debate de acumulación de invención de cómo nombrar la huelga de a todos los lugares a los que va llegando la huelga de qué significa que la huelga incluya a quienes históricamente no han tenido la posibilidad ni la prerrogativa de hacer huelga y qué significa que sea el momento de reapropiación de un tiempo en este momento en el que decimos que lo que está haciendo el capital es dejarnos cada vez con menos tiempo y obligadas a trabajar más para las cosas más básicas e incluso hipotecando nuestro tiempo a futuro con la deuda entonces yo diría ese es me parece dos primeros puntos que quiero plantear qué significa que podemos leer cada una de las batallas y de las confrontaciones cotidianas de los feminismos como desafíos y disputas frente a modos de gestión de la crisis que son patriarcales racistas extractivistas y en las mejores intenciones filantrópicos y qué significa que la huelga ha sido construida y sigue siendo construida como un proceso digamos eso lo podemos analizar de muchas maneras en las últimas huelgas en Argentina una de las consignas más importantes es la deuda es con nosotras y con nosotres o sea tomando el tema de la deuda convirtiéndolo en una consignas de movilización social colectiva entonces ese programa que aparece en las huelgas que se abre en las huelgas se sigue desarrollando porque enunciarlo en un momento de la huelga no implica que ahí se terminó la cuestión sino que cuál es el trabajo político para seguir abriendo esos puntos por ejemplo el 3 de junio pasado que es una fecha ni una menos en Argentina los cinco puntos principales que bueno acordamos con un montón de organizaciones entre un montón de organizaciones el primero era cupo laboral travesti trans y toda una discusión de por qué ahora después del aborto después de haber derogado el decreto anti-migrante después de una cantidad de cuestiones ahora la prioridad era el cupo laboral travesti trans el segundo punto que decíamos era bueno cómo se defiende el aborto granado siendo que ahora hay una ofensiva una contra ofensiva judicial para bloquear e intentar de nuevo limitar el derecho al aborto y un punto para nosotras fundamental era cómo decir basta a la violencia de las corporaciones que en nuestros países tienen monopolizado el precio del alimento el precio de la vivienda y el precio de los medicamentos que son tres cuestiones fundamentales de la reproducción social que son tres cuestiones que hacen al acelerado empobrecimiento de las mayorías que en nuestros países están además en manos de monopolios en precios de dólar y lo cual obliga a la toma de deuda para esas cuestiones cotidianas entonces esto en términos concretos por ejemplo durante la pandemia desde el colectivo Ni Una Menos ha sido muy importante la alianza con el sindicato de inquilinos e inquilinas para decir para dar imágenes concretas la casa no es un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria haciendo cuestiones prácticas de este entrecruzamiento de las violencias de las que veníamos hablando y también ahí ha sido fundamental el rol del sindicato de las trabajadoras sexuales que han estado en la primera línea parando los desalojados porque las trabajadoras sexuales fueron las primeras desalojadas y también denunciando digamos a partir de estas alianzas porque los dueños se encarnizaban especialmente con las inquilinas con las madres con hijes con las trabajadoras sexuales con las migrantes que fueron las primeras desalojadas y desalojadas entonces ahí vemos en dinámicas de alianza política y de agenda concreta cómo se articula por ejemplo que la cuestión de la vivienda de la deuda del trabajo y de los mandatos de género de esa moralización de bueno qué son esas viviendas quiénes son esas familias que están en esas casas aparece como parte de esta ofensiva del capital en este momento entonces con esto lo que quiero decir es bueno la cuestión es cómo vamos desplegando esos puntos que en un momento de la huelga pueden tener una visibilidad pueden tener una presencia cayuquera hoy más dificultada y cómo eso se traduce en desplegar esas agendas en hacer alianzas políticas que las traducen en acciones concretas ¿no? entonces creo que la cuestión de esa dimensión programática es clave y diría que otra de las maneras las que podemos pensar esa dimensión programática es cómo articulamos demandas de reapropiación ¿no? yo creo que el movimiento feminista está planteando cuestiones de bueno cómo nos reapropiamos de la riqueza colectiva que nos han robado cómo nos reapropiamos de estos espacios de la reproducción social que están permanentemente saqueados privatizados exfoliados endeudados entonces creo que ahí hay una clave también para pensar si una primera que decía es bueno podemos ver en cada una de las batallas que va modando desde los feminismos maneras de confrontar formas de gestión de la crisis que son patriarcales racistas y extractivistas también podemos pensar nuestros movimientos y nuestras batallas son por reapropiación de esa riqueza colectiva ¿no? por invertir la cuestión de que nosotras no somos las que debemos sino que nos deben a nosotres y por obviamente traducir eso en maneras de discutir el trabajo la vivienda y el desendeudamiento yo creo que son puntos muy concretos y que nuestro desafío es cómo sostener esas dinámicas contra la precarización de la vida cómo poder discutir las jubilaciones el sistema de pensiones cómo poder discutir el acceso a la tierra cómo poder discutir contra los desahucios cómo poder discutir contra el reconocimiento de las trabajadoras informales cómo poder poner en primer lugar la agenda colectivo travesti trans es decir son decisiones que se van tomando a nivel del movimiento que requieren un montón de trabajo político para organizar encuentros asambleas para que esas agendas tengan visibilidad etcétera etcétera y en ese sentido creo que podemos pensar la huelga como momentos de masividad de visibilidad de toma de las calles muy potente la experiencia para todas todas que participamos ahí pero que eso se va desplegando como agenda y es lo que nos permite además de un 8 de marzo a otro poder ser cada vez más poder estar cada vez en más lugares y insisto tejer ese internacionalismo esos feminismos transfronterizos que son una parte fundamental bueno como ustedes lo han propuesto también en este encuentro de lo que vamos activando como agendas en común así que muchas gracias gracias bueno pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones Verónica y Julia creo que fue súper súper valioso el intercambio eso bueno entre dos personas que llevan años implicadas en el levantamiento de estas huelgas y de estas prácticas masivas feministas como decía Verónica y creo que bueno fue súper valioso para pensar y empezar a trazar líneas de trabajo incluso aquí igual nuestra realidad más concreta de desbloqueo del feminismo y entonces después de estas intervenciones vamos a abrir un turno de palabras para el público no sé quién ah vale Jorge se va a encargar de pasar el micrófono no sé si alguien quiere alguna pregunta a Julia o a Verónica ¿Nadie quiere romper el hielo? vale Jara, Jorge tienes que acercar tenéis que acercarse aquí para una vez que pregunte y tengo que venir aquí vale, vale en concreto es que estuve participando en unas jornadas de Zaragoza y Julia me hizo una pregunta me quito las gafas que no veo hola Julia que no respondimos nadie y te la quiero devolver para ver si la puedes responder tú o las que están en la mesa o las que estáis en los que estamos aquí online que es como en este momento creo que lo llamabas experiencia ampliada de la huelga o sea en este momento de transición hacia esa otra cosa indicabas o de alguna manera comparto contigo que es la reorganización de los tiempos y de los trabajos lo que tiene que marcar la pauta estratégica para saber qué hacer y yo creo que aquí en Asturias nos lo preguntamos ¿cuál es el punto que hay nombres concretos tiene esta cosa de la reorganización de los tiempos y de los trabajos y cuáles podrían ser los ejemplos concretos para empezar a imaginar de manera muy concreta y ponerlo en la práctica yo creo que es que ya se podría hacer sobre todo después de una experiencia como el confinamiento que lamentablemente ha puesto a prueba aquello que ha sacado a la luz y ha puesto a prueba aquello que nosotras ya veníamos diciendo mucho tiempo o sea nunca fue tan claro después de quitando las dos huelgas feministas aquí en nuestro país que si nosotras paramos separar el mundo como en la huelga ya termino no ya está es que entonces ya no sigo bueno ya está esa es la pregunta ¿cuáles son las estrategias concretas de partir para una experiencia ampliada de las huelgas feministas de la organización de los tiempos y de los trabajos y bueno lo devuelvo aquí a a todo el mundo en general porque no tengo la respuesta yo ahora perdón recogéis varias sí pero de momento ¿hay alguna palabra más? ¿alguna pregunta más? no hay ninguna así que vete respondiendo esta y si surge pues bueno vale a ver yo creo que como dos como dos escalas ¿no? una sería la macro y la macro obviamente tiene como una parte importante de discurso y de programa horizonte por así decirlo ¿no? es decir como que para mí va a conjugar una demanda histórica que es la reducción de la forrada laboral ¿no? con algo que las huelgas feministas han puesto encima de la mesa y han generado ya han construido en digamos aceptado socialmente ¿no? que es que los trabajos de cuidado son trabajos los trabajos reproductivos son trabajos y que todos los trabajos informales que se realizan son trabajos ¿no? entonces para mí un poco el plano macro en conjugar esas dos cosas ¿no? en construir un horizonte y construir un programa en donde se articule este histórico del movimiento obrero trabajar menos para trabajar todos pero que sea trabajar menos para trabajar también todas menos y que en ese reparto no se incluyan solamente los trabajos históricamente consagrados como trabajos sino que se incluyen también todos los trabajos de cuidados de protección social de sostenimiento de la vida ¿no? eso sería como el plano macro ¿no? en las estrategias de lo concreto bueno pues yo creo que como siempre es partir de las luchas existentes ¿no? luchas existentes desde y voy a poner dos ejemplos como muy distintos ¿no? para que se vea un poco pues por un lado las luchas de las compañeras trabajadoras del hogar y de cuidados ¿no? que están reclamando aparte de de la aplicación de los trabajadores y la ratificación del 159 de la OIT están reclamando entre otras cosas que se reconozca la profesionalidad de lo que hacen es decir que deje de decirse y de pensarse y de legislarse como si el trabajo que ellas realizan lo realizaran por algún tipo de atributo femenino ¿no? y reconocer que lo que lo que hacen es una característica de profesionalidad que requiere competencias que está aprendida mediante la repetición de la práctica y que por tanto se le dé estatus de trabajo como a otros ¿no? empujar esta lucha es lo que permite también incorporar este tipo de trabajos en ese reparto ¿no? en esa reorganización y luego están las las luchas obreras típicas de industriales ¿no? como de bueno yo creo que ahí la campaña que se levantó contra el cierre de la Nissan hace un año si no me equivoco o algo así es muy es muy buen ejemplo en ese sentido ¿no? es decir las luchas que surgen en aquellas zonas donde está habiendo relocalizaciones donde está habiendo cierres donde está habiendo agotamiento de recursos por ejemplo en zonas mineras ¿no? y por tanto se amenaza con el cierre y hay una localización obrera contra estos fenómenos ser capaces de entrar en 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 esos debates con propuestas sólidas de 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 reconversión la propuesta para la Nissan por ejemplo era que se se pudiera reconvertir para producción de material sanitario ¿no? y que intentar implicar como las luchas de lo concreto con lo que serían los horizontes ¿no? pero a mí me parece como que sería como esa doble esa doble escala ¿no? y ahí el feminismo tiene muchísimo que decir porque es el feminismo quien más tiene avanzado en pensamiento y práctica sobre los trabajos en plural en esa ampliación del concepto y en ese reconocimiento de prácticas que realizan un montón de sujetos excluidos de la norma del trabajador ¿no? por así decir por no en realidad ¿alguien quiere hacer una pregunta que se le vale creo que te tienes que acercar a donde está el chico de la ciudad de la de verde bien yo quería decir que se ha preguntado como alternativas o cosas o una cosa son como los grandes gestos o la huelga o lo que sea y otra cosa es el cuerpo a cuerpo digamos o sea todos tenemos pues comportamientos adquiridos que tenemos como que erradicar muchas veces incongruencias o eso esta mañana una chica ha dicho que ella tenía problema en la intimidad o eso todos tenemos problemas en la intimidad porque es una cuestión de cambio entonces yo creo que esa es la puerta o sea una cosa es la huelga las leyes y todo y otra cosa es el día a día entonces yo creo que sería bueno el diálogo o sea el que grupos de edad que tenemos problemas diferentes por ejemplo el edadismo mi edad o sea la gente de mi edad tenemos un problema muy grande de bloqueo emocional de murallas que no tiene la gente joven entonces yo a mí personalmente me gustaría que hubiera mucho diálogo o sea que hubiera grupos a lo mejor lo digo por si más gente está interesada y no es solo una cuestión joven o sea es quizás más incluso de nuestra edad era lo que quería aportar creo que Cristian quiere el turno de la palabra un momento aquí bien vale no yo quería bueno comentar que es parece que es evidente que el paradigma del neoliberalismo ya es ya es un paradigma caduco y la pandemia pues vino un poco a acelerar esa evidencia en todo lo que habéis comentado quería preguntar bueno tanto a Julia como a Verónica vuestra opinión respecto de las dinámicas geopolíticas que ahora parece que se están abriendo con la nueva administración de Estados Unidos de del gobierno de Joe Biden y además pues eso las élites económicas estas nuevas nuevos escenarios que se pueden abrir yo quiero recordar algunas no sé ahora frases del Financial Times de hace justo un año durante el confinamiento que decían que era necesario ahora poner sobre la mesa reformas radicales los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la economía deben ver los servicios públicos como inversiones en fin cómo veis este posible nuevo cambio de paradigma cuál es el que se puede abrir y qué relaciones tiene con el feminismo actual la pregunta os la lanza las dos así que no sé si quiere tomar la palabra Verónica que antes ya habló Julia y luego Julia o como queráis distribuirla bueno quiero decir un hola pastora un comentario también sobre lo que decía la compañera que habló antes que a mí me parece interesante pensar la masividad no sólo en el momento callejero sino cómo esa masividad se prolonga en las casas en las camas en los barcos en lo que viene discutiendo el feminismo de tratar de no disociar ¿no? como lo hace ciertas prácticas políticas más tradicionales entre el ámbito público o el ámbito de movilización callejero y el ámbito llamado privado o doméstico ¿no? creo que justamente parte de desarmar ese binarismo y sus jerarquías tienen que ver con pensar cómo no hay una diferenciación en esos términos de lo que hacemos en los momentos de movilización política respecto de una cotidianeidad creo que la masividad tiene que pensarse también en términos de cómo se prolonga y cómo se hace política concreta en lo cotidiano ¿no? entonces creo que eso es una cuestión muy muy importante para nada menor y que en términos más conceptuales diría si hay algo interesante de la masividad de los feminismos es que en esa masividad están incorporados lo que siempre se ha asociado a luchas minoritarias o vectores de luchas minoritarias es decir la conexión entre una política que es masiva que es de masa de unos feminismos que logran saltar el cerco de a quién le hablan a quién convocan con quién articulan qué tipo de alianzas políticas se proponen de qué cuestiones hablan cómo construyen la gente el feminismo ha logrado saltar esos cercos digamos de los núcleos específicos e históricos del feminismo y eso además hoy lo vemos en el papel que están jugando los feminismos y compañeras y compañeres feministas en luchas levantamientos huelgas protestas muy amplias y no sólo en términos de ser parte de las otras luchas sino de que su presencia impacta en cómo esas otras luchas organizan por ejemplo la estructura de reproducción de la protesta o de la revuelta cómo hablan esas luchas quién asume las vocerías qué es lo que se está discutiendo entonces ahí hay una capacidad de los feminismos de ser movimiento social no de ser una parte del movimiento social sino de impregnar lo que se entiende por movimiento social y es algo que está pasando y esa manera de ser movimiento social es también la manera de reorganizar la vida cotidiana me parece que esa es la singularidad también que están poniendo los feminismos en juego y en la medida en que la cuestión de la vida cotidiana está en primer lugar tiene un protagonismo es que se pueden plantear de manera novedosa esto de lo que veníamos hablando qué significa la vivienda qué significan los lazos sexoafectivos qué significa confrontar las estructuras patriarcales de los sindicatos por compañeras que están en los sindicatos entonces eso me parece fundamental respecto de lo que preguntaba el compañero en términos geopolíticos creo que hay claramente un montón de puntos para analizar desde la geopolítica de las vacunas quiénes son las corporaciones y cuáles son digamos las dinámicas de distribución de lo que han sido las vacunas pero pensado más ampliamente qué ha significado la evidencia de la privatización generalizada de los servicios de salud servicios médicos de la capacidad de las corporaciones de poner las condiciones de quienes atendidos y quienes no en el caso de argentina todo esto se conjura con que estamos en medio de la pandemia con la gestión de la deuda externa más grande de la historia del país y más grande del fondo monetario internacional entonces eso es una dinámica geopolítica muy concreta y que en américa latina tiene que ver también con esta reconversión de lo que yo hablaba del neoliberalismo extractivista entonces en ese sentido lo que vemos de Estados Unidos la presencia que tiene la cuestión de Estados Unidos en américa latina es una presencia colonial extractivista y sobre todo de dominio a través del endeudamiento Julia no sé si quieres responder tú también la pregunta creo que tengo que rellenar los quinto segundos me estaba acordando ahora cuando hablaba Verónica de unas entrevistas que recogió de la costa a mujeres implicadas en la huelga de la General Motors en Estados Unidos en el cincuenta y tantos implicadas a través de los varones los varones trabajaban estaban en huelga y entonces sus mujeres sus hermanas sus hijas etcétera hacen como todo el trabajo típico de sostenimiento de la huelga y bueno ahí después del fin de la huelga una serie de entrevistas a las mujeres y son fantásticas porque claro hay un proceso en el que ellas habían empezado oponiéndose a la huelga porque era peligroso y les iban a matar a los maridos etcétera a partir de ahí cuando los maridos se encierran dentro de la fábrica ellas se ven obligadas a hacer el trabajo de apoyo montan cocinas portátiles llegan a montar como equipo de vida si lo piensas como desde esta perspectiva y luego simplemente remarcar cómo lo que han supuesto las huelgas feministas entre otras historias ha sido la construcción al menos de un embrión de un nuevo internacionalismo y como esta idea histórica de las luchas internacionalistas de que no se trata de solidarizarnos con algo que está lejos sino se trata de entender que al final la lucha es la misma y que una victoria en cualquier parte del mundo tiene implicaciones para todas estemos donde estemos y es un poco como en esa lógica yo creo en la que también nos hemos estado moviendo hasta ahora y debemos y debemos movernos no voy a entrar como mucho más en la cuestión geopolítica sí que creo que es evidente que hay un panorama como de desmoronamiento de las estructuras que venían funcionando hasta ahora la capacidad de aguanto de resistencia que tengan todavía que puede ser de años estará por ver las formas digamos de las políticas imperialistas pueden cambiar pero siguen siendo políticas imperialistas y ahí yo sí que creo que una demanda desde el feminismo y de todas las luchas internacionalistas una demanda fundamental es esta que comentaba tiene que ser esta que comentaba Verónica que es el fin de las patentes la liberalización de la investigación y de la difusión de las vacunas y desde aquí desde Europa desde luego tenemos un papel importantísimo que hacer en ese sentido bueno pues creo que cerramos entonces ya esta mesa no sé si quieres tú agregar algo Paula bueno pues sí lo damos por terminada muchísimas muchísimas gracias de verdad a Verónica Gago muchísimas gracias también a Julia Cámara a ver si nos vemos pronto ojalá en algún encuentro estatal feminista o algo así y muchísimas gracias a todas por acompañarnos ahora vamos a hacer también muchísimas gracias por acompañarnos a la gente que está conectada que son unas cuantas personas y nada vamos a hacer ahora una pequeña transición para seguir y terminar ya con la jornada de hoy con la mesa de un feminismo para la libertad contra las violencias machistas y racistas en la que estará Laura Macaya pastora filibrana y moderada por Melisa Cichetti que es que a mí me dice bien su apellido así que nada muchísimas gracias ay que siempre es que tenemos que recordar esto siempre que somos un colectivo que nosotros cuestionamos entonces tenemos nuestro merchandise o nuestro bote estamos encantadas de recibir vuestras ayudas las que consideren que siempre nos lo recordamos por aquí atrás de las muchas y que luego también tenéis ahí una zona con amacas para haceros fotos súper bonitas así que nada eso ya está muchas gracias a todas y bueno un descansín y seguimos ya están aquí para todas mis partners ferry vestido oliendo a designer mis piernas brillando como mi black y